El llanto del pequeño Fabián es por hambre. Es casi mediodía y para comer Doña María no tiene más que un atolito. María Rosa Perdomo es una madre soltera. Dice que su esposo la dejó como un cobarde con sus tres hijos. Fabián, la pequeña florcita de un año, y Denis, a quien no encontramos en casa. Pues aún entre tanta pobreza, así sea la escuela. Esta valiente mujer lucha contra las calamidades que la azotan. Sobrevive del dinerito que le dan los vecinos por algunos matados. No puede trabajar a tiempo completo y dejar solo a sus pequeños. Es por eso que desde el fondo de su corazón pide ayuda. Alimentación, cualquier cosita, maicito, lo que alguien, digamos, que tenga un buen corazón, como le digo yo. Que Dios les toque el corazón. Yo sé que como Dios nunca me va a dejar sola. Esas noches oscuras, solo la luz de una vela la ilumina. Gracias a buenos corazones a veces consigue frijolitos. A sus 31 años se ve en apuros, pero el amor por sus hijos y la fe en Dios la mantiene luchando. Ahora Doña María y sus pequeños se aferran a una sola esperanza. Que Dios toque sus corazones. En San Juan Miraflores, Cojutepeque, Kenny Monzón, Código 21.